Expertos europeos llegaron a la sede de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá para conocer la experiencia de parque tecnológico que se desarrolla en la capital de la República. La Universidad Nacional de Colombia hace parte de esta ambiciosa iniciativa que tiene como fin estimular el desarrollo tecnológico, científico y de innovación de la ciudad-región Bogotá-Cundinamarca. Una de las recomendaciones de los expertos internacionales es que el parque tecnológico debe contar con el respaldo de la empresa privada, vital para sacar el proyecto adelante. En Francia las universidades son muy estrechas con las empresas y con el poder político y la camarada de comercio y hemos hecho un polo de competitividad que reúne universidad, empresa, camarada de comercio, el poder público y es la recomendación que puede hacer, es la reunión, el conjunto de esos grupos para tener un éxito en los polos de competitividad. El proyecto, que comenzó a ser planteado formalmente desde abril pasado, consiste en articular a las universidades, las instituciones públicas y privadas para agrupar la capacidad técnica y científica de la región capital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!